y con banderas en manos se encuentra el grupo de estudiantes de la UAS protestando por la solicitud de entrega de carnetización. Así es, y nuestra compañera Lizeth Brasoban ya se encuentra apostada para darnos todos los detalles. Adelante. Bandera de combate. Gracias y muy buenas tardes. Tal como adelanta me encuentro en la Universidad Autónoma de Santo Domingo con un grupo de estudiantes que solicitan carnet estudiantil. Vamos a conversar con algunos de ellos para que nos cuenten más acerca de esta problemática. Señor, buenas tardes. Estamos en vivo para AN7 Meridiano. Buenas tardes. Nosotros estamos aquí reclamando la entrega de los carnet de los estudiantes de la universidad. Al momento del ingreso para la inscripción, cobran por ese concepto y hace aproximadamente dos años que el proceso ha estado completamente suspendido o no existe. También estamos explicando o manifestando acerca del deterioro que presenta la biblioteca que como se habrá visto, ahí toma corrientes que no funcionan, el ascensor no funciona, el cuarto piso está prácticamente inservible en estos momentos. Entonces, en base a eso estamos haciendo el llamado a las autoridades para que obtenperen y resuelvan esta situación que nos afecta como estudiantes. ¿Qué costo tienen los carnet a la hora que le descuentan o se lo cobran a la hora de la inscripción? Se pagan 200 pesos por estudiantes por el concepto de carnet. Tú también, que eres estudiante, estás aquí hoy acompañándolo en el día de hoy. ¿Tu posición acerca de esta problemática que les afecta? Bueno, nosotros como miembros del Honorable Consejo Universitario de esta universidad hemos reiterado en varias ocasiones el deterioro de la biblioteca, la falta de los equipos, las sillas no funcionan, el aire acondicionado está dañado y eso ha movilizado a los estudiantes fuera de la biblioteca que es el espacio principal de estudios de esta universidad. Asimismo, el tema de la canalización nacional ha sido paralizado y esto ha afectado la seguridad de los estudiantes y los beneficios que le trae este carnet. Un ejemplo claro es lo que pasó hace varios meses en Barahona cuando un señor entró a atacar a su pareja que era estudiante de la universidad y este no estaba identificado como estudiante. Esto es un tema de seguridad para nosotros, que no beneficia en el tema de los compañeros que viven en los pueblos, que le da un beneficio de transporte, un descuento, también en la biblioteca para la compra de los libros. Entonces, estas son cosas que exigimos, que son necesarias para nosotros como estudiantes, tener un carnet estudiantil. ¿Cuántos estudiantes son ustedes aproximadamente? Porque según el informe del señor, hay algunos que están todavía en docencia. ¿Ustedes se verán en el grupo? Sí, en el grupo. ¿Cuántos de ustedes hasta la fecha son que están protestando por el carnet? Bueno, nuestro grupo está a nivel nacional en todos los recintos y centros de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Tendremos una matrícula de unos 500 miembros que se están movilizando en favor de los casi 200.000 estudiantes que hay en esta universidad. Es una lucha masiva, no es algo solo de nosotros. Queremos el bienestar de toda la población estudiantil. ¿Las autoridades se han reunido con ustedes para llegar a algún acuerdo? No se han reunido con nosotros a pesar de las reiteradas denuncias que hemos hecho. Vamos a conversar también con esta alumna que está aquí o estudiante del centro universitario para que nos cuenten qué tiempo llevas tú estudiando aquí y cuál es tu nombre en primer lugar. Ok, muy buenas tardes. Mi nombre es Elizabeth Santana. Yo estudio ingeniería química y este es mi tercer semestre. Y respecto al tema que estábamos hablando anteriormente, para mí es un insulto como estudiante que me considero, todos nos consideramos, el futuro del país y el futuro de la sociedad. Por ende, yo entiendo que todos debemos tener derecho a la comodidad y por ende, nuestra biblioteca, Pedro Mir, debe poseer todos los recursos necesarios para nosotros poder desarrollar nuestra actividad estudiantil. Llámese realizar nuestras tareas, hacer cualquier junta y lo que sea que necesitemos para expandir nuestro conocimiento. Entonces, como anteriormente se mencionó, no contamos con sillas adecuadas, el ascensor no funciona, entre otras cosas que nos dificultan poder estudiar adecuadamente. Bueno, ahí ustedes escucharon cada uno de sus reclamos, solicitan no solo el aire, solicitan el acondicionamiento de la biblioteca. Ellos aseguran que de no recibir una respuesta lo antes posible por parte de las autoridades, continuarán otra vez en forma de protesta. Yo con estas informaciones retorno con ustedes al estudio. Gracias, Lizeth, por estas informaciones.